Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué rico ver caras conocidas. Le agradezco el tiempo, le agradezco las ganas. Y me voy a salir un poquito del libreto, porque todo esto que vamos a vivenciar hoy día, chiquillos, y que va a ser una experiencia que estoy segura no vamos a olvidar, se hace posible gracias a que la Fundación Iria Razabal ha confiado desde hace más de 10 años en el trabajo preventivo y de rehabilitación que desarrolla la Corporación Esperanza. Y hoy día, a través de nuestra Fundación Social, Esperanza Previene. Así que, a nombre de Ana Luisa Joan y de tantos otros que construyeron este camino preventivo, quiero pedirle a León que reciba un reconocimiento de parte de la Esperanza. Así que, León, lo único que te quiero pedir es que le hagas saber a todas las personas que trabajan en la Fundación nuestro agradecimiento, nuestro respeto. Hay muy pocas fundaciones que creen en invertir en hacer prevención de drogas. La gran mayoría de las organizaciones chiquillos trabajan en ser reactivos, en paliar los daños. Y ellos, hace muchos años, hace más de 10 años, cuando este tema no era un boom como lo es ahora, comenzaron a trabajar con ustedes esas herramientas porque se dieron cuenta que era una habilidad muy valiosa y que en el desarrollo de los niños iba a tener un impacto. Así que, a través de esta humilde placa, queremos agradecerte, León, el trabajo, el cariño y el apoyo de la Fundación. Muchísimas gracias. Entonces, ya que me salí del libreto, me voy a presentar. Bueno, muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Carolina, soy magíster en Trabajo Social, estudié en la Universidad del Paraíso. ¿Hay alguien de la región de Valparaíso? Oscar, Corona Marahona, ¿qué más? ¿Sí? Calera, ¿no? En la región de Valparaíso, estudié en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Trabajé muchos años en el Senda, en todos los niveles, en todas las comunas y en todos los programas que ustedes se puedan imaginar que existen en el Senda Previene. De aquellos que se desarrollaban en el cerro, aquellos que se desarrollaban de viernes a domingo, de nueve de la noche hasta cinco de la mañana, con el miedo de mi mamá de que se iba a llegar viva el otro día, porque hacíamos intervenciones en espacios de carrete, en el barrio puerto. Y el camino siguió, los años pasaron, fuimos sumando experiencias y estuve un gran rato en el área regional del Senda, a cargo de las políticas de prevención de droga. Ya hace seis años, siete años, me vine junto a mi marido a vivir a la región metropolitana y me acogió muy bien una organización que se llama Corporación Esperanza y que hoy día tiene un nuevo rostro que se llama Fundación Esperanza Previene. Pero la importancia de este equipo multidisciplinario, si ustedes pudieron visualizar en solo parte del equipo, porque está a la mitad del equipo, en otra actividad muy importante también, de la Cámara Chilena en la Construcción, es que somos profesionales todos con una experiencia territorial muy rica, con una experiencia de vida muy rica, que nos permite reconocer las diferencias, las particularidades que tienen las organizaciones que solicitan nuestra colaboración. Y yo te diría que lo que nos destaca como equipo, este deseo, pero casi loco, casi tremendamente apasionado de poder generar las políticas públicas y los lineamientos técnicos más adecuados, más efectivos, para poder cuidar el adecuado desarrollo vital de nuestros niños y las niñas, y nuestros jóvenes, por supuesto. Nosotros nos hemos movilizado hace 25 años por este tema, tanto como institución y de manera individual, porque creemos firmemente que es necesario que el país cuente con una postura clara y firme para poder enfrentar, como comunidades escolares, la temática de drogas y alcohol, pero no solo desde un punto de vista protocolar, sino que también desde una visión del significado que le otorgamos a estos desafíos que nos pone, que nos ha puesto la sociedad desde hace 20 años y que pareciera ser que no lo hemos resuelto tan bien como quisiéramos. Acá solo mostrar algunos de los colegios con los que ya hemos trabajado, y acá quiero que se conozcan, no sé si hay alguno de ustedes acá presente, levante la mano a los que han trabajado con nosotros, ¿sí? ¿sí? Muy bien. Y que de alguna manera han podido vivenciar este programa, Súmate la Cultura Preventiva, que tiene varias etapas, que es un modelo teórico que recoge toda la evidencia científica que existe, disponible, la mejor, para poder desarrollar un plan preventivo sustentable. Gran parte de los colegios que están acá hoy día han finalizado un proceso de tres años y cuentan con elementos que les permiten la autosustentabilidad. Y eso es lo más importante. Eso es lo que se busca como organización que quiera aportar a las temáticas de prevención de drogas y alcohol. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es la PVE? Piensen en todo lo que ha salido en los medios, en las noticias, lo que han visto en las redes sociales, ¿qué es lo nuevo que ha llegado a Chile? El modelo irlandés, ya, bien. Y el modelo irlandés que tiene como característica esencial que pareciera ser que no tenían otros programas. Son programas basados en la evidencia. Eso. Así que tienen que familiarizarse con esta sigla porque la van a escuchar de aquí a probablemente cinco, diez años más. Y para nosotros es una súper buena noticia. Y por eso un poco el título de la presentación, chiquillos, que tiene que ver con hacer una revisión más bien histórica, comprensiva, de cómo se ha ido abordando este problema de consumo de alcohol y drogas, bueno, de tráfico también dentro de los colegios. Pero una visión histórica y comprensiva, pero también muy constructiva. Y con esta visión constructiva queremos decir mirarlo no desde el desaliento, mirarla no desde la catarsis y desde el dolor que cada uno de nosotros ha sentido cuando ha visto que alguno de nuestros estudiantes queridos ha debido interrumpir su trayectoria escolar, su proyecto de vida a propósito de estas dificultades. ¿Por qué quiero que sea una visión positiva? Porque yo creo que efectivamente estamos en una súper buena etapa si miramos para atrás un poquito la historia. Los chiquillos, bueno, todos ustedes han vivido esta misma sensación, digamos, de un poco de nadar contra la corriente sin tener buenos resultados. Yo creo que eso es un sentimiento común, ¿no? Yo ayer le comentaba a mi mamá que iba a venir a darle esta visión y me decía es que no puedo creer, hija, que yo veo las noticias, ella es de vía alemana, peña blanca, un pueblito así chiquitito. Hablan tanto de droga, un pueblo tan raro, ¿qué ha pasado, hija? Y me hizo mucho sentido su pregunta porque efectivamente por más de 15 años los colegas con los que nos encontramos en los colegios éramos como invisibles, éramos como que estábamos haciendo cualquier cosa, como que nos sobraba el tiempo entonces nos imaginábamos actividades preventivas interesantes para trabajar con los chiquillos. Y eso era súper negativo porque uno se sentía solo, se sentía sin mucho respaldo teórico-técnico, se sentía muchas veces que estaba haciendo las cosas y que no veía los efectos. Y la razón de todo eso era porque efectivamente no veíamos los efectos. Porque no se evaluaban las intervenciones preventivas. Porque en Chile, siempre, siempre, en Chile, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, el tema de la evidencia científica es un tema súper nuevo. no tiene más de 15 o 20 años. Llegó a Chile el año 2012 y todo sumamente incrédulo frente a este gran monstruo que se llamaba la evidencia científica porque además hay que ser súper justo. Los organismos públicos que trabajamos en esta área no es que no quisiéramos hacer programas basados en la evidencia, era que no teníamos ni uno. Si hacer investigación en Chile es muy caro, chiquillo. Hay que pagar para el diseño, para el diseño metodológico. Hay que pagar para la evaluación de los procesos. Hay que pagar para la evaluación de los impactos. Hay que tener grupos controles. Es una tarea ardua, muy, muy, muy compleja, muy cara y que lamentablemente no pudimos llevar a cabo con anterioridad. Pero yo miro el vaso medio lleno siempre. Los chiquillos que trabajan conmigo me conocen y yo soy optimista por naturaleza. Si no, claramente no seguiría trabajando en esta línea. Y yo de verdad que estoy contenta. Yo de verdad que me siento con mucho mayor respaldo hoy día para ir a presentarme frente a un director y decirle con evidencia científica usted tiene que dar horas dentro de su planificación para trabajar estas temáticas. Usted debe darle la relevancia a su equipo psicosocial, a su equipo de convivencia si quiere tener mejoras en los rendimientos escolares. Usted debe invertir en capacitación para sus profesionales si quiere que las problemáticas de alcohol y droga sean un evento dentro de la trayectoria escolar de su estudiante o bien sean la ruptura de esa trayectoria. porque con adolescentes no hay reveses. O es A o es B blanco o en negro y las oportunidades son una. Los adultos sí tenemos más capacidad digamos de volver y volver y volver los adolescentes la verdad que son bastante más tajantes y por tanto es imperioso que hoy día miremos la prevención y sentamos que la verdad es que estamos con una parada distinta. Entonces yo los desafío a que mañana cuando lleguen a sus comunidades escolares digan la Carola Pérez me dijo que esta cosa a partir de hoy era distinta. Porque hoy día hay peso, porque hoy día hay evidencia y porque hoy día no existe algún organismo internacional que sea reconocido que indique que hay que hacer alguna cosa diferente a la que les vamos a presentar hoy día. Anteriormente chiquillos y me quiero ir en la década del 90 del 2000 todos los recursos voy a hacer una visión es global esto es una réplica nosotros como Chile somos una pequeña réplica de lo que pasa en otros países pero en Europa en Estados Unidos y en Latinoamérica siempre durante la década del 90 durante la década del 2000 la gran cantidad de los recursos estatales y privados estaban puestos en el tratamiento en el tratamiento de drogas en la población más vulnerable con un gasto de la salud impresionante porque además son programas que no fueron del todo eficientes y una política de prevención de drogas basada netamente en la entrega de información sobre los efectos de alcohol y drogas ¿se acuerdan ustedes los que son más grandecitos porque acá hay muchas jovencitas y jovencitos que teníamos que entregar información sobre los efectos del alcohol en el hígado que veíamos el tabaco y los efectos asociados a enfermedades pulmonares ¿se acuerdan de eso? ¿no? que era una era sumamente aburrida para los chiquillos nos miraban como ¿por qué me estáis hablando de esto? si la verdad que me hace cero sentido hoy día yo con el tiempo y le digo yo siempre reviso mis materiales tengo materiales del año 2003 ya profesional ya 2003 2002 y miro las cosas que presentaba y yo digo Dios mío qué onda cómo le puedo haber presentado esto a los chiquillos te juro por Dios qué vergüenza si yo no pero bueno estábamos aprendiendo era lo que teníamos disponible en ese momento y lo estábamos haciendo de la mejor manera posible con la mejor intención y todo eso ayudó a llegar al estadio en que estamos hoy día ¿sí? pero pero piensa piensa solo en esta en esta paradoja o sea el joven cuando nosotros éramos chicos íbamos de manera voluntaria haciendo un chequeo preventivo de salud ni una cosidia ocurre eso hoy día con los chiquillos o sea pocaso lo que nosotros hemos visto en los colegios la verdad que una muy baja percepción de la importancia de del bienestar y no de la ausencia de la enfermedad ¿no? entonces yo digo ¿cómo perdí tantas horas de mi vida y de la vida de ellos hablando sobre los efectos de salud si a ellos no les importa su salud? si yo están en una visión muy cortoplacista y de pasarlo bien y claro entonces bueno claramente estábamos con un foco errado entregando la información pero hoy día los escenarios han cambiado y la verdad es que siento que todas las organizaciones internacionales nos han puesto a disposición mucha evidencia científica que nos permite trabajar sobre recursos ya existentes y acá chiquillos esto es súper importante ustedes se van a quedar con esta PPT es súper importante que ustedes como agentes activos en prevención tengan un rol de investigación de constante conocimiento y estos organismos que están todas las páginas en español entregan diariamente nuevas investigaciones de hecho no nos queda tiempo nosotros tenemos un área de estudio hace dos años atrás recién un año atrás y los chiquillos les mandamos pero todos los días textos todos los días si ustedes visitan nuestra página web van a ver una gran cantidad de material y por tanto es súper importante que ustedes conozcan estas páginas conozcan a los referentes internacionales ¿quiénes son los más fundamentales? si yo pudiera escoger algunos la CICADOEA ¿sí? que nos muestra la visión centro americana del fenómeno de drogas y alcohol CICADOEA que tenemos representación también acá en Chile el NAIDA como organismo similar al Senda Estados Unidos que con una gran y gran cantidad de recursos ha podido levantar esa información y ha sido uno de los líderes en esta área el Observatorio Europeo para la prevención del consumo de drogas y alcohol también es un organismo que hoy día marca tendencia hoy día hay que reconocer también tenemos el Elige Vivir sin drogas y tenemos que estar contentos por eso yo tuve la oportunidad he tenido la oportunidad también sé que parte de mi equipo también y ustedes han experimentado de la mano del Senda muchas nuevas estrategias ¿sí? cuando llega un nuevo gobierno llega una nueva estrategia preventiva ¿no es así? y cambio modelo cambio los textos le cambio el nombre y me tengo que reinventar y volver a motivarme y volver a hacer el trabajo yo no digo que ese tiempo haya sido perdido sino que digo que lo importante es quedarme con lo bueno a partir del año 2012 se comenzaron a traer programas basados en la evidencia pero con una baja eficiencia en la aplicabilidad del modelo programas tales como el Community that Care ¿alguno lo conoce? el CTC ¿no? ¿no hay boca? el Community that Care fue el programa piloto 2012 de Senda nosotros también hemos traído algunos programas como el Project Alert como el Life Skill Training en la actualidad estamos con conversaciones y en mayo viajamos a a buscar un programa que se llama Good Behavior Game que es un programa de prevención temprana para primera infancia con mucha evidencia científica y por tanto nuestra idea como organismo técnico es trabajar sobre todos los recursos existentes no nos interesa inventar la rueda porque la rueda ya está está la solidez de esa rueda y está el camino para haber inventado la rueda entonces lo tenemos todo lo tenemos todo para hoy día poder enfrentarnos de mejor manera yo sé que ustedes conocen el programa y el modelo holandés y muchos de ustedes lo van a implementar también levante la mano este año o hace uno o un año y medio comenzaron a implementar el modelo islandés ¿sí? ¿nos podría comentar su experiencia al respecto? la evaluación se aplicó en junio los primeros días de junio y nosotros recién obtuvimos los resultados después de que el presidente lanzó el Elige Vivir Sin Droga de forma súper apurada y lo único que nos entregaron fue una presentación en PowerPoint no hubo un análisis o sea claramente nosotros teníamos que hacer el análisis del PowerPoint con gráficos pero no había nada así como un análisis de nuestro colegio que nos dijeran lo mejor que puedes hacer quizá es aplicar este tipo de estrategias no este año y fue súper rápido porque al día siguiente teníamos un seminario con todos los colegios de la comuna donde estaba el ministro del interior y todo eso entonces era sí o sí que nos tenían que entregar la información el día antes no tengo otra cosa que decir o sea esa es mi percepción yo creo que se pueden hacer muchas cosas pero el tema es que tampoco nosotros somos expertos para poder obviamente nosotros nos reunimos vimos nuestros indicadores ya por este lado estamos bien por este lado estamos mal pero no somos expertos para decir esto tenemos que hacer para mejorar tal cosa y yo creo que esa es la orientación que nos falta y no la hemos tenido yo viajé junto a la comitiva de Chile gubernamental en representación de la corporación para conocer este modelo a Europa estuvimos con los diseñadores del programa Islandia estuvimos con varios países más de 15 países que ya llevan entre 2 y 5 años de aplicación y la verdad que lo interesante y acá voy a dar una opinión muy técnica porque más allá que sea de este gobierno que sea de otro gobierno a mi me interesa que avancemos en mi área que es el área de la investigación preventiva que es lo que vi yo que es lo que observé vi un modelo de política pública que me parece súper interesante a mi me parece interesante que que Chile como Estado tenga una postura respecto de cómo abordar la oferta y la demanda de droga y alcohol a mi me parece que eso no ha existido en los últimos años de ningún gobierno de tránsito ¿si? y me parece súper importante que se ponga el foco en el foco de discusión la atención en nuestros niños niñas y adolescentes y no en los mayores de edad y no precisamente en la marihuanización del fenómeno porque para empezar de muchos la marihuana no es la única droga que existe en el mundo y no es la única problemática con la que nosotros nos enfrentamos todos los días por tanto a mi en lo personal es un tema relevante pero no el principal ¿sí? ¿es lo bueno? porque tú dices que hay que ser positivo yo lo veo pero es bueno entonces nos vamos a incorporar lo bueno es que vamos a tener datos por lo menos sí, claro comunales que te van a entregar comunal pero no hay que colegio sí, claro entonces eso es bueno porque siempre las estadísticas son a nivel regional y nacional y voy a saber específicamente datos totalmente y eso es importante porque en base a eso uno puede decir mira la comuna los colegios que fueron seleccionados yo vi a países que tomaron una postura de política pública vi además un instrumento que no es ni mejor ni peor que el instrumento que tiene Senda actualmente para medir consumo como frecuencia y factores de riesgo y protección en población escolar ustedes saben que tenemos una encuesta cada dos años ¿no es cierto? la Senda que se aplica a nivel nacional pero que efectivamente como bien decía la profesora tiene solamente representatividad hasta las regiones un solo año desde el año 93 que fue la primera aplicación logramos llegar a nivel comunal y por platita nos dijeron no más no hay posibilidad de hacer el triple check hacia la comuna por tanto un programa que además te entrega un instrumento que está validado científicamente porque son las variables actuales que necesitamos mirar ¿cuál es la influencia de los pares? ¿cuál es la importancia del tiempo de calidad de los padres con nuestros hijos? ¿cuáles son las drogas que presentan mayores ingresos a tratamiento por consumo de estas sustancias? elementos que a nosotros nos interesan que nos interesan mucho ¿sí? pero ¿qué es lo importante? vimos también las diferencias sociodemográficas de idiosincrasia todos esos elementos los vimos y es verdad ya hay un mundo de distancia Islandia del porte de la RM todo esto es cierto ¿sí? pero también es cierto que ellos asumieron una decisión como país y que en 20 años disminuyeron el consumo de sustancias en un 40% y eso no lo podemos negar ¿sí? tienen otros recursos por cierto que sí tienen otra cultura por cierto que sí pero se establece un precedente y para mí el más relevante es la importancia de rescatar la información de lo local no sirve lo mismo que le entregamos a Arica que lo que le entregamos a Magallanes o sea cualquier profesional de las ciencias sociales lo sabe por eso los programas no tienen que ser exportados se compra la licencia y se adecúan culturalmente a los a los países a las regiones a las comunas y a los colegios la adaptabilidad técnica es la que tenemos que trabajar acá en Chile y por eso necesitamos robustecer los organismos técnicos que nos dedicamos a esta área que son más pobres que ah ya voy a llorar lloro lloro un rato no ya no voy a llorar hoy día la prevención del uso de drogas basada en la evidencia pone el foco en algo súper interesante que nos está pisando los talones chiquillos la prevención ambiental algunos de ustedes todos conocen la teoría ecológica ¿cierto? cómo los subsistemas se afectan entre sí es imposible es naif es ingenuo creer que nosotros podemos tener cambios culturales si no contamos con una legislación diferente a partir del año 2011 cuando se hicieron modificaciones radicales en materia de tabaco disminuyó más de un 40% chiquillos a la fecha aumentaron los impuestos hubo más restricción se evitó se dieron multas multas más altas para aquellos comerciales o aquellas películas que tenía presenciaban y mostraban consumo de tabaco en canales abiertos la publicidad por cierto ya nunca más la vimos se hicieron los ajustes necesarios de orden ambiental cultural junto con la educación y junto con la fiscalización se dio el todo virtuoso que necesitamos para afectar prevalencias si no existe este todo virtuoso no quiero decir que no va a pasar nada solo quiero decir que son mayores los obstaculizadores con los cuales nos enfrentamos y por tanto que hoy día se hable de prevención ambiental a mi me da una señal de luz porque yo tiendo a pensar y quiero creer que efectivamente tomando todas las recomendaciones internacionales tengamos que hacernos cargo de este tema legislativo este barco legislativo que está muy al debe con los niños niñas y adolescentes de nuestro país además nos dice que la prevención universal ya está out ¿cuál la prevención universal? por ejemplo fiestas patria ministerio del trabajo manda un ejército de chiquillos a subirse a los buses a atacar la locomoción colectiva y entregar información sobre la importancia de no manejar bajo los efectos del consumo de alcohol ¿sí? esa es una estrategia de persuasión y que cabe dentro de estas metodologías universales ¿sí? ¿ustedes conocen personas que a propósito de la entrega de ese flyer hayan cambiado su comportamiento? ¿sinceramente? ¿por qué ya no tiene efecto? ¿cuál creen ustedes que es la razón por la cual esa estrategia preventiva hoy día no tiene efecto? ¿cuál será chiquillos? puede ser porque es breve y no genera un cambio de la cultura de la persona que está recibiendo información perfecto me gusta recibimos información por todos lados y la gente nos está leyendo súper súper bien eso es un súper buen elemento hoy día la gente nos está leyendo hoy día ¿cuál es la gran fuerte fuente de información redes sociales que te entrega una frase con suerte una frase porque hoy día está el tema y Claudito me ha enseñado mucho la gráfica la gráfica la gráfica la gráfica si tú quieres llegar a los jóvenes la gráfica y otra cosa que no me la dijeron y que yo les diría que es algo fundamental es la normalización del consumo efectivamente en la década del 90 en mis tiempos escolares a mi mamá le entregaba una información y ella llegaba a la casa y me decía esto me entregaron en el colegio ¿qué está pasando? esto no tenía que haber sido por algo usual acá tuvo que haber quedado una embarrada grande en tu curso ¿no? ¿qué pasó? cuéntame porque había una visión una preocupación una percepción del riesgo mucho más alta de la que existe hoy día hoy día los chilenos y las chilenas no tenemos no tenemos criterios adecuados para decir hasta acá no más llego hoy día se han desdibujado esos límites que se confunden con la libertad que se confunden con ser o muy muy ñoño muy soñador muy nerd todas esas cosas que nos dicen a uno que hace abrensión pero se han ido desdibujando esos límites profesor ¿usted quería decir algo? un pito ah bueno debe estar en cualquier parte pero también está la preocupación de la familia llego con la información del colegio y la mamá dice ¿qué está pasando en tu curso? ¿me tiene algo que contar? probablemente hoy día llega después de la reunión puede que no estén los niños puede que estén durmiendo están pegados al celular yo he pegado a la tele o cansado porque tengo montones de pega y no tengo el tiempo para decirle mira me entregaron esto en tu colegio lo más probable es que quede en el sillón los programas tienen que incorporar la selectividad y lo he indicado la selectividad habla de grupos de riesgo y hoy día yo te puedo asegurar que en esta sociedad de riesgo que nos hablaba Becker en la década del 90 yo estudiando en la universidad decía oh Dios mío todo lo que se nos viene hoy día lo vivimos completamente la sociedad del riesgo no distingue educación no distingue niveles socioeconómicos no distingue colegios particulares privados subvencionados hoy día yo me atrevo a decir y con mucha responsabilidad que todos somos subgrupos de riesgo y que en la universidad pasó al olvido y que hoy día nos tenemos que enfocar en lo selectivo y en lo indicado porque hoy día las estadísticas nos muestran que esta binámide invertida no sé si alguna vez la vieron sobre el consumo que en la base estaba la mayor cantidad de no consumidores y abajo la menor cantidad era de consumidores problemáticos bueno eso a lo largo de los años se comenzó a robustecer en los en los intermedios y por tanto la gran población hoy día no se encuentra ni arriba ni abajo se encuentra en el consumidor funcional que es un nuevo tipo de consumidor de drogas el consumidor de drogas que se toma la pastilla para levantarse para acostarse yo debo decir que por un tema de coherencia comencé a tomar melatonina porque consideraba que ya está bien uno tiene depresión postparte y toda la cosa pero no puedes no puedes ser dependiente de una sustancia psicoactiva para poder dormir poder levantarte y hay otras alternativas y es algo súper normal y estamos todos con los nervios de punta independiente de que amemos lo que hacemos de que amemos a nuestra familia que gracias a Dios no tengamos grandes problemas o sea nosotros miramos a nuestros estudiantes y decimos oye ellos sí que tienen problemas o le hablamos a nuestras familias que son abogados que son ingenieros que trabajan en la minería o cualquier otra cosa que están lejos de la cotidianidad de conocer cuál es la realidad de la persona que efectivamente se encuentra más vulnerable y uno tiene la cabecilla como lo ve a diario decir oye de qué te preocupáis cómo tú estás sin mala sangre el punto es chiquillos que nosotros necesitamos generar un cambio a nivel de todos de todos los contextos y a nivel de todos los desarrollos vitales del niño desde que el bebé está en gestación se debería comenzar una prevención selectiva hasta que somos adultos y deberíamos recibir esta prevención selectiva adivinen dónde en los trabajos eso es lo que dice la OEA el trabajo de acuerdo a la convención de Otagua debe ser un espacio de satisfacción y de cuidado para el trabajador y por tanto tiene que entregarle herramientas habilidades y competencias para poder desarrollarse adecuadamente en esta doble carrera por tanto la prevención para los adultos es necesaria y tiene que quedarse en contexto laboral si no sé si los directores van a estar contentos con lo que les digo pero bueno la prevención efectiva exige sí o sí considerar el contexto social y por eso es súper importante chiquillos que entendamos cómo nos movemos hoy día en Chile respecto de este desequilibrio de la oferta y la demanda un plan preventivo un plan nacional de drogas y alcohol no puede adolecer de estrategias que apunten a ambas aristas de esta moneda una cosa es la disposición de la droga y otra cosa es la cantidad de personas que están dispuestas a consumir esa droga ¿se entiende la diferencia? si no si no abordó ambas cosas ni una posibilidad de generar cambio ni en una ni en la otra por tanto son dependientes la una de la otra no se pueden abordar de manera distinta cuando hablamos de la oferta de droga estamos hablando de políticas públicas que van directamente enfocados al control policial a la recaudación de droga estamos hablando de estrategias que van vinculadas al aumento de una legislación de una legislación robusta que ponga reales límites para el consumo y compra de drogas y alcohol en nuestro país como existe en Suecia y en tantos otros países de Europa donde existen sistemas online en las botillerías además de tener restricciones de metraje de distancia entre una botillería y otra y no como ocurre acá que no camináis ni tres una cuadra y encontré tres botillerías una cosa pero impresionante es impresionante de verdad yo que vengo de región que plop además nosotros además de tener todos estos elementos que les acabo de mencionar tenemos un tema geográfico que nos que no nos favorece en nada y que más que favorecernos se presenta como una como una como un riesgo como un riesgo constante las drogas sintéticas porque antes tenías que los países productores de drogas se reconocían por un tema de temperatura por un tema de minerales etcétera etcétera hoy día la mayor cantidad de droga que se crea es sintética por tanto que la hagan en Alaska que la hagan en Centroamérica que la hagan digamos en el sur de Chile vendría a dar lo mismo porque hoy día hay tal mutación en las semillas por ejemplo en la marihuana que tú puedes hacer plantaciones indoor en tu apartamento en tu casa sin ningún problema en un costo no mayor de 50 lucas ¿sí? bueno no voy a irme a ese punto porque si no nos vamos a quedar en la marihuanización del fenómeno pero con todo lo que le quiero decir nosotros hoy día en Chile tenemos más drogas más tipos de drogas tenemos mayor oferta o sea ya el tema del microtráfico es una pandemia están todos lados no responde a estratos socioeconómicos se los digo el fenómeno cambió la estigmatización socioeconómica ya no está y hay aumento en la gran mayoría de las sustancias tanto legales como ilegales en población escolar y en población adulta por tanto lo más importante es entender que no es solo un problema de los chiquititos o de los adolescentes que adolecen de maduración o de madurez para tomar buenas decisiones hoy día es un tema país hace dos años atrás había 25% menos de hectáreas de cultivo en Latinoamérica las drogas son más potentes la marihuana hoy día presenta diferentes tipos de cepas esto es lo más parecido al vino que yo he visto sí es una cosa increíble de coleccionista claramente con mayores concentraciones de THC que es la sustancia dentro de los 400 canabinoides que genera mayor adicción en las personas tiene un mayor potencial adictivo en un 270% aumentado el consumo de marihuana de semillas híbridas entre jóvenes de 18 a 27 años de acuerdo al último estudio de población general del Senda hoy día tú puedes consumir una marihuana que está dentro de 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 los de la tipología de los tranquilizantes de los sedantes que efectivamente te puede aumentar y disparar la producción de dopamina artificial a los mismos niveles que lo hace la cocaína ya no tenemos el tipo de volado relajado no hoy día las voladas están a la orden del día tú eliges las voladas que quieres tener más arriba más bajo más funcional etcétera está en toda la alternativa la cocaína claramente se ha visto mermada por el negocio de la marihuana hoy día está más barata mucho más accesible y acá yo les traje un este es un resumen porque vamos a mirar después el tema por regiones pero a mí me interesa mucho que podamos mirar cómo el consumo de marihuana en Chile en población escolar de acuerdo al último estudio del Senda ha ido aumentando chiquillos tanto en la frecuencia como en la percepción del riesgo y adivinen cuál es la azul qué es lo que desciende la percepción del riesgo y qué es lo que aumenta el consumo en estos últimos años del 2001 al 2017 un aumento en el 58% eso es muchísimo chiquillos es muchísimo si no habían estrategias adecuadas malamente podrían haber cambiado los números ya hay que hacerse cargo de eso mira a mí me toca a diario en los talleres con los chiquillos con los papás recibir declaraciones pero con plena confianza a mí me impresiona la confianza de los chiquillos y están pero así secados yo lo leí y es así y me dicen pero tía si la marihuana es legal tú la podemos plantar en la casa nadie nos puede decir nada la marihuana es una droga medicinal tía yo la planté entonces yo sé que no tiene todos esos comportamientos malos que usted me está diciendo tía y ellos con mucha con mucha claridad y la verdad es que si bien es cierto es mucho menos negativo que vayan a recibir un pito marihuana de cualquier microtraficante estoy súper clara con esa estrategia con esa estrategia de control de la oferta y que busca atacar el microtráfico y el tráfico ¿sí? sin embargo eso no quita los efectos dañinos en el desarrollo neurobiológico de los niños no sé si me entienden yo asumo que es una estrategia lo entiendo perfecto pero mi pregunta es cuando estamos como país con la madurez suficiente para poder legalizar otra sustancia más si ya con el alcohol no está quedando la embarrada a propósito del consumo excesivo de tabaco para que hubiese ese cambio legislativo en el año 2011 recién entonces yo la verdad es que hoy día no podría no tengo una postura clara con respecto a los mayores de edad pero sí tengo una postura muy clara que la vale la evidencia científica y es sobre qué hacer con los niños niñas y adolescentes yo creo que eso es un acuerdo que medianamente está dentro o avanzando para lograrse dentro tanto de las comunidades escolares como con los papás como con los medios de comunicación yo siento que vamos bien encaminados al menos en ese grupo claramente los adultos no nos vamos a poner de acuerdo jamás evolución de la prevalencia del consumo de alcohol último mes drogas último año según estudios nacionales ah bueno porque último mes porque vivimos delante el último año ¿no es cierto? pero es súper importante que miren acá después vamos a ir por regiones insisto pero en tranquilizantes mira cómo 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 se va aumentando desde el 2000 al 2012 la curva las evoluciones son impresionantes mira acá consumo marihuana último año consumo tranquilizante último año consumo cocaína último año ¿sí? y muchas veces es mayor que la población general ¿sí? es súper importante que acá tomemos dos elementos porque hay mucha información uno las las prevalencias la cantidad de estudiantes que este representa y la ubicación en el ranking de América que tenemos como país a propósito de la estadística entregada por la CICAD en el año 2015 somos top one en consumo de escolares en tabaco diario marihuana año cocaína año pasta base año y tranquilizantes año top one pueden revisar la fuente de Chiquillo este es un estudio realizado por la CICAD OEA año 2015 que hace la diferenciación de consumo de prevalencia año y mes de cada uno de los países que forman parte de esta organización de Estados Americanos bueno vamos más al punto que nos convoca que es la estrategia preventiva y siguiendo la línea de la prevención basada en la evidencia hay que entender que hay algunas estrategias que dentro de esta etapa del ciclo vital de esta etapa del ciclo vital que un poco subdividimos entre gestación y nacimiento infancia temprana infancia media preadolescencia adolescencia y adultez hay ciertas estrategias preventivas que presentan mayor efectividad de acuerdo al último estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas ¿sí? y cuando hablamos de infancia temprana tenemos cuatro estrellitas en programas de educación que son desarrollados en contexto escolar ¿sí? cuando hablamos de infancia media y preadolescencia las cuatro las cuatro estrellitas las vamos a encontrar en la importancia de implementar y trabajar las herramientas parentales ¿y cuál es el gran problema que tenemos entre la evidencia científica y la realidad? ¿cuál será? que en la etapa de la infancia media y la preadolescencia donde nos dicen que un adecuado programa de prevención y que otorgue herramientas parentales va a tener una mayor efectividad en la disminución del consumo de droga hay alcohol pero hay un pequeño problema que los papás consumen pero más importante que eso que los papás no llegan no llegan no están ¿dónde lo encuentro? ¿cómo llego a ellos con esa información? en el trabajo porque claramente a la escuela no van a llegar y hay que empezar a asumir realidades yo creo que es súper importante siempre trabajar los incentivos para esta comunidad escuela comunidad familia lo creo súper importante pero también hay que entender que los papás no llegan al colegio no porque no quieran si hay que ser prácticos en la vida no llegan porque ¿a qué hora salgo yo a trabajar? ¿ustedes creen que si uno llega a las 6 de la tarde a trabajar de trabajar cansado tuvo un montón de casos de de consumo algunas situaciones de tráfico se agarró con el director porque piensa distinto que usted el compañero el colega no lo apoyó en su decisión tuvo un día como a las WIFA ¿usted va a querer ir a un taller que le entreguen habilidades parentales y que nos resfrieguen en la cara lo mal que lo hacemos como papás? ¿ustedes van a querer ir? digan la verdad con una mano al corazón ¿quién iría? a ver yo iría yo no voy ni cantando obviamente obvio obvio que no voy pero no porque no quiera a mis hijos sino que porque uno también está cansado porque uno también tiene que llegar a ver cosas de la casa están las tareas también porque por una parte está la habilidad socioemocional pero por otra parte está la carga académica entonces pucha apoyo a mi hijo en hacer la tarea de matemática la actividad de biología o voy al taller de habilidades parentales también ahí hay una cosa media disociada ¿o no? es un estrés más y muchas veces como nosotros además conocemos nosotros nosotros sabemos que finalmente las notas si son un peso importante para las oportunidades laborales estudiantiles lo que sea uno piensa y dice pucha obvio que quiero que salga con un NEM mejor ¿o no? si uno conoce este sistema para nosotros es aún más rudo bueno sigamos la gestión de la sala mira tiene tres estrellitas que indica la calidad de la efectividad de los programas de prevención súper importante mira la cultura y las políticas escolares dos estrellitas que esto se vincula mucho con el desarrollo de políticas preventivas protocolos información que los colegios estén alineados en un mismo discurso ¿cómo criticamos nosotros al Estado por no tener un discurso unitario sólido robusto frente por ejemplo un tema polémico la la puerta de entrada y salía de los delincuentes ¿cómo nos molesta eso a nosotros? mucho ¿no? y decimos pero ¿cómo es posible que no haya una postura clara frente a estas situaciones y todos son tratados de manera distinta lo mismo ocurre al interior de una comunidad escolar y también puede ser lo que perciban profesores papás estudiantes lamentablemente es así subsistema chiquillo uno refleja el otro no hay claridades en términos de políticas públicas no hay claridades en el espacio de mayor refugio y protección que conozco que es mi escuela no existe un discurso claro entre mis papás y mi familia y ustedes quieren que yo como adolescente tenga una postura clara y que no sea ambivalente frente a estos temas o sea ¿con qué cara? sorry pero ¿con qué cara? si a los chiquillos no le hemos dicho qué es lo cuáles son las opciones y cuáles son más adecuadas que otras nosotros crecimos con el camino y el y la raya escrita derechita y sabíamos perfectamente cuáles eran las líneas los chiquillos hoy día no la tienen no la reciben de nosotros sí entonces también hay que hacer ahí un autoanálisis y otra cosa importante por cierto que son las políticas de alcohol y de tabaco y las campañas de medios pero bueno vámonos a la importancia de del desarrollo de estos programas preventivos que nos interesan a nosotros robustecer establecer en nuestras comunidades escolares y ojalá poder implementar con la mayor efectividad posible y acá comienzan los consejos y uno de ellos es la importancia de tomar en cuenta cada una de las diferencias y las particularidades de estas etapas del desarrollo vital en términos de capacidad intelectuales de desarrollo lingüístico el funcionamiento cognitivo emocional psicológico las competencias sociales que claramente tienen que ser diferenciadas en razón de la edad de los chiquillos si bien puede existir una política escolar no puede existir un plan que no tenga esta diferenciación eso no puede pasar por tanto la prevención de chiquillos tiene que estar incorporado a fuego en nuestro PME en nuestro proyecto educativo en nuestro plan pedagógico elaborado por nuestro UTP en todas las etapas de los niños yo tengo lamentablemente la experiencia de encontrar hoy día desde hace 7 8 años siento que había un despertar preventivo muy interesante de los equipos psicosociales de los profes de algunos equipos directivos pero todavía siento que hay una visión reactiva para educación media y siento que todavía no entendemos desde quienes toman las decisiones económicas digo, no ustedes por supuesto que tenemos que hacer esto desde la desde la 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 niñez temprana o sea es imposible pensar que un un prekinder un kinder no cuente con el desarrollo de habilidades que por cierto van a ser bastante distintas que hablar de los efectos del alcohol y las drogas pero que tienen que ver con aquellas características que más adelante vamos a ver que van a poder en algún plazo posibilitar el adecuado desarrollo de estas habilidades emocionales y acá aparecen varias cosas que ustedes ya han mencionado en esta visión ecológica del consumo de drogas y alcohol por cierto que hay influencias a nivel del macronivel ¿si? nosotros no podemos no podemos obviar y de hecho lo dice el último informe de la ONU porque todos los años saca un informe mundial de drogas como un estatus y de ayer lo estaba revisando salió hace cuatro meses atrás yo creo no más información muy fresca y decía que en el mundo las personas que más consumen son las personas de estratos socioeconómicos más altos sin embargo las personas que sufren de una enfermedad derivada del consumo son las personas de los estratos socioeconómicos más bajos ¿por qué creen que se da esa esa diferencia? ¿por la? por la pureza de las sustancias que consumen por la pureza de las sustancias que consumen sí ¿qué más? ¿qué más hará esta diferencia? el recurso del contexto el recurso del contexto muy bien el desarrollo de las habilidades la cantidad de programas de fortalecimiento de la personalidad a los cuales puedo estar expuesto durante su etapa escolar por ejemplo por cierto por el tipo de droga que consumo pero también por los recursos sociales de acompañamiento y de redes que cuentan con las que se cuentan por tanto si bien es cierto no es un problema de pobreza porque el consumo de droga no es un problema de pobreza entendamos no es una derivada no es un causal esa esa visión noventera está out no es derivada sin embargo es una variable y por cierto que aquellos que presentan consumo de droga y alcohol en situación de media alta y extrema pobreza tienen secuelas y consecuencias de mucho mayor costo personal familiar y social ¿si? yo les voy a dejar esta lámina porque yo creo que me queda nada de tiempo ¿cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? no, ya la prevención de drogas ¿ustedes han visto alguna vez o han escuchado la teoría ultra mega nombrada del modelo de factores protectores y de riesgo? ya ultra mega conocía todo lo de la ciencia social lo conocemos pero por más que lo conocemos no lo llevamos a la práctica y si lo interiorizáramos no tendríamos 100 programas para cada una de las problemáticas porque hace más de 10 años 15 años están diciendo que muchas conductas de riesgo comparten los mismos factores de riesgo que para trabajar prevención de abuso de sustancia delincuencia embarazo adolescente decepción escolar violencia problemas de salud mental debo trabajar los mismos factores de protección y de riesgo pero por alguna razón no lo hacemos y por alguna razón nos llenamos como árbol de pascua de miles de programas y no logramos entender el concepto de prevención de manera mucho más amplia si el individuo es uno solo con una misma experiencia con una misma capacidad de decisión frente a todas las mismas conductas ¿por qué las quiero atacar de manera distinta? es muy extraño yo no lo entiendo de verdad si miramos algunos elementos que tienen que ver con la escuela el fracaso académico como factor de riesgo y la falta de compromiso en la escuela esa vinculación que siento yo si yo soy de la escuela tantito mi curso si somos súper bacanes ya llevamos como tres años juntando plata así que nos vamos el próximo año de gira si no existe eso aumenta factores de riesgo en cada una de las problemáticas que ya vimos a nivel familiar yo creo que lo tenemos súper claro la historicidad de vulneraciones en contexto familiar los manejos la resolución de problemas familiares a mí este tema me toca súper personalmente porque tengo un hijo cuatro años que hoy día está teniendo violencia dentro del colegio él es el atacado y obvio que como mamá quiero llorar todo el rato pero también desde una visión profesional entiendo que detrás del niño están todas estas cosas ¿sí? y entiendo que los niños y los adolescentes y los adolescentes que tenemos en sala son un reflejo de lo que somos nosotros y de la manera que los adultos resolvemos los conflictos y si por tanto yo le digo a mi marido ¿podís cerrar la puerta por favor? claramente mi hijo cuando vaya al colegio no va a decir compañerito te pido por favor no me molestes porque son espejos de nuestros comportamientos y la manera en que nosotros como grupo familiar me la voy a echar ya el manejo de los problemas y la resolución de los conflictos familiares es un temazo y claramente afecta a cada una de esas conductas problema que nosotros queremos evitar en nuestros niños bueno ustedes saben acá el tema de cómo afecta las leyes las normativas la divulgación de violencia en medios de comunicación como ustedes decían la privación económica extrema son factores que por cierto no podemos dejar de lado pero mi pregunta y es lo que les decía de Nantes si todo tiene que ver entonces ¿por qué no lo trabajamos juntos? ¿por qué no está de manera unida concertada pensada armónica dentro de nuestros planes escolares? ¿por qué no podemos llegar a eso? yo sé que ustedes no me pueden dar la respuesta a aquello sé que ustedes no son los responsables de eso pero me hace mucho ruido y yo creo que ese es uno de los temas que más tenemos que trabajar junto a nuestros a nuestros equipos directivos me importa mucho que vean acá el azulito es esto es estudio población escolar 2017 realizado por Senda de octavo a cuarto medio en todas las regiones este es el total país y acá están las diferencias por regiones ¿sí? súper importante ver que en la región del Maule el Bío Bío la región de los lagos existen bajas importantes ¿sí? todo el resto de las regiones o estamos igual o sobrepasamos los niveles nacionales a nivel nacional un promedio del 34% y la gran mayoría está dentro de la media y adivinen quién se escapa ¿hay algún representante dice? le vamos a mandar esto a los colegas dice acá consumo ¿qué es TSRM? acuérdense las siglas chiquillas tranquilizante sin receta médica trencito clona challenge ¿les suena? ya regio bien sabemos lo que estamos hablando ¿quiénes se nos disparan? o jíns sobre la percepción del riesgo que no necesariamente responde a comportamiento porque yo puedo tener una muy alta percepción de que algo va a ser riesgoso para mí y lo voy a hacer igual o bien puedo tener una baja percepción pero no me importa porque estoy ni ahí con eso así que no voy a ejecutar la acción ¿sí? pero ¿quiénes se nos se nos destacan acá? Coquimbo con una menor tasa de percepción de riesgo que el resto y Aysen de acá es súper importante chiquillos mirar esta cifra que nos dice mucho nos dice que a nivel nacional solo un 43% de los estudiantes presentaban presentan consumo de embriaguez es decir tomar 5 o más tragos en una sola salida ¿sí? pero ese 43% el 61% dijo que presentaba que al menos en el último mes había presentado un evento de embriaguez la caña es intoxicación leve todos han estado intoxicados se los quiero mencionar pero no es intoxicación aguda uno puede llegar a la muerte y acá quiero quiero que ustedes vean cómo ha evolucionado la desaprobación parental frente al uso de alcohol y marihuana en donde el 2011 justamente donde se da se comienza a dar las mayores conversaciones respecto de una posible legalización de la marihuana se comienza a dar una tendencia saladaja respecto de la desaprobación parental lo que nos repercute directamente a nosotros ¿dónde hay que apuntar? si ustedes me preguntan a mí y lo dicen toda la evidencia científica en los papás en los papás en los adultos en los adultos tenemos que al menos generar una conciencia una sensibilización respecto de acuérdense los tres nuevos conceptos evitar disminuir el consumo de nuestra población escolar y retrasar lo más posible ojalá que no sea la precocidad los 13 que sean los 18 que sean los 17 a mayor años de consumo de mayor años expuesto a un consumo de drogas tengo mayores probabilidades de desarrollar dependencia porque no podemos evitar estos elementos culturales aparezcan en la vida como desafíos como como elementos que con los que uno tiene que saber manejar nosotros no podemos y yo hoy día me replanteo totalmente como en algún momento abordé la situación que los pretendíamos que los chiquillos no consumieran hace 15 años esa no es una buena estrategia hay que disminuir evitar y retrasar evitar que aquellos que no consumen se mantengan ahí y aquellos que van a consumir que son posibles consumidores que lo hagan lo más tarde posible es realista es actual es lo es lo 2019 no podemos aunque queramos querer mirar el escenario de una manera diferente y bueno ustedes ya lo dijeron delante la facilidad la facilidad del acceso a la marihuana y al bueno vamos a volver a ver esto y al y al alcohol son increíbles pero le quiero dejar algunos mínimos que ustedes deben considerar al momento de trabajar la prevención de drogas en sus colegios entonces la tarea esta presentación va a la mano de una tarea ustedes llegan a su colegio revisan su manual de convivencia escolar revisan su proyecto educativo revisan su PME y tienen que tener al menos estos este mínimo de marcos legales necesario hay convenios internacionales como los derechos del niño que no podemos dejar fuera la ley de droga la ley de alcohol ley de tabaco ley de inclusión escolar que hoy día nos establece criterios para poder enfrentar las situaciones de consumo y de tráfico dentro del colegio a propósito de la no discriminación ustedes lo saben la responsabilidad penal y la nueva normativa de la superintendencia de educación que no establece mínimo los protocolos que ya les voy a mencionar además su política de drogas debe incluir un adecuado un ser un adecuado apoyo para la toma de decisiones y que resguarde siempre los derechos las políticas tienen que ser proteccionistas ¿si? tienen que ser un documento claro corto fácil comprensión no mamotretos gigantes que nadie va a leer que nunca nadie ha leído que los mandan firmados para que le puedan aceptar la matrícula porque seguimos haciendo cosas que sabemos que no resultan chiquillo pero que nosotros no pero nosotros podemos nosotros podemos innovar el ministerio dice que el papá tiene que estar en conocimiento del manual de convivencia escolar pero no dice la manera en que tú se lo entregas tú lo podías entregar otra vez yo he visto muchos colegios que hacen diarios murales de la mano de los mismos estudiantes en donde facilitan la lectura o sea nosotros ni siquiera no vemos nuestros propios contratos de trabajo chiquillo ustedes han leído todos los manuales de higiene de seguridad de su trabajo completito no le exijamos lo mismo a los papás y a los niños entonces tienen que estar en constante difusión tienen que tener actividad en el plan de acción que estén alineados con el plan anual yo siempre digo y como soy súper metida llego y pregunto y quiero ver el plan se empieza a mirar y yo digo pero como hacen estas actividades desvinculadas es solo entender el concepto claro y aunar la fuerza es revisar el plan se tiene que incorporar la celebración del día internacional de la prevención como se celebra el mes del mar como se celebran todas las otras actividades ustedes lo pueden enviar a la superintendencia de educación para que lo firme lo timbre y puede ser un documento institucional formal no es una iniciativa de un equipo buena onda que pensó en que vamos a hacer una política de prevención de droga es un documento formal que marca márgenes líneas y formas de actuar para todos es una carta de protección para todos los integrantes de la comunidad escolar no solo para los estudiantes si y además la política debe ser evaluada constantemente es imposible que tengamos políticas de hace cuatro años porque le aseguro que el fenómeno cambió en cuatro años le aseguro que hoy día no son las mismas sustancias no es el mismo modo operandi no son los mismos cursos no están los mismos profesionales super importante que si pesquizan se pesquizan consumos que sobrepasan el uso experimental y ocasional si no está dentro del contexto escolar y si el estudiante no fumó dentro del colegio no me importa si, si me importa si me importa me importa desde la acogida desde el apoyo desde la derivación desde la información que le voy a dar al apoderado desde la manera en que yo me comunico yo encarregada con mi vivencia junto a mi equipo de orientación genera una estrategia con su profesor jefe para poder indagar más al respecto además tengo que siempre trabajar basado en hechos o situaciones comprobables más hoy día con la ley de inclusión escolar vigente nada es sospecha chiquillos no se metan en la pata los caballos ni por ustedes ni por el colegio ni por los estudiantes es super importante hechos comprobables ustedes me van a decir bueno entonces quiere decir que estoy de mano atada y no tengo nada que hacer no no es eso es que hay que aclarar con prudencia porque hoy día hay otro tipo de legislación no es la de hace 15 años atrás y porque hoy día tenemos que trabajar en base a evidencia además a partir del 2005 hay una modificación en la ley 20.000 que habla de microtráfico de modificación del tráfico y hace la diferenciación con el microtráfico por tanto estamos hablando cuando son casos de microtráfico de un delito connotación legal delito no una falta un delito yo trabajé en senda durante 7 años y trabajé también todo lo que tú mencionas ahí creo que es prevención universal selectivo y indicado tengo algunas observaciones pero yo creo que las vamos a conversar después sin embargo me llama mucho la atención lo que mencionas acá que dice que no hay que actuar frente a la sospecha cuando la ley te obliga a actuar frente a la sospecha el tema es de que uno tiene que saber cómo actuarlo no si tú tienes la sospecha a lo mejor frente a un relato que te puede mencionar a lo mejor el grupo de padres los asistentes de la educación o algún profesor porque exactamente tú indagas no, no, no pero la ley si te obliga pero tú no lo haces porque tú tienes que revisar la ley de droga lo que pasa a ver si, si está bien no, si está bien a ver pero si me dejas explicar un poco lo que pasa es que a ver frente a la sospecha una de las de las formas en que uno debiera de actuar cierto lo que tú también mencionas que son los famosos factores de riesgo factores protectores entonces si uno comienza a indagar cierto bueno nosotros siempre evitamos la denuncia a pesar de que la ley te obliga la denuncia la verdad es que incluso hasta tenemos de microtráfico porque si tú no lo sorprendes infraganti cierto no te sirve absolutamente de nada y las instituciones que son de control como carabineros cierto PDI muchas veces no tienen el tino para poder actuar porque van llegan al establecimiento exponen al alumno y se produce un quebre emocional importante entonces nosotros que es lo que hemos hecho nosotros hemos las mismas a ver a través de todo lo que aplica Senda que es bastante completo porque ahí están los protocolos de actuación local que están todos estos con el marco normativo legal que tú también mencionas acá que es súper importante incorporarlo ellos manejan pautas de derivación y esas pautas de derivación te sirven cierto para poder trabajar frente a lo que tú estás mencionando ahí todo lo que es prevención también prevención universal que en algún momento se mencionó de que era solamente momentos de tópicas en un solo momento a través de campañas no sé 18 de septiembre prevención universal trabaja de manera universal para todos de distintas formas y ahí también incorpora todo lo que son los talleres de parentalidad no solamente el selectivo ahí indicado tiene que ver con grupos en riesgo y que abarca todo ahí yo creo que tengo varias apreciaciones que a lo mejor no concuerdan con lo que mencionas pero eso eso más que nada trabajar frente a la sospecha sí hay que trabajar frente al relato frente a la sospecha hay que indagar y hay que ver pero no directamente frente al consumo si tú trabajas frente al consumo el alumno siempre lo va a negar ¿por qué? porque lo normaliza le produce ciertas sensaciones que en realidad él las está buscando ¿por qué? a lo mejor por factores de riesgo necesidades emocionales que tiene detrás eso frente a sospecha ustedes no pueden hacer una denuncia lo que no significa y reitero con mucha fuerza lo que dije que me vaya a hacer la loca y que los equipos psicosociales nos vayamos a indagar son dos cosas totalmente distintas ¿no se entienden la diferencia? denunciar indagar siempre estoy acuérdense que hablamos de una visión proteccionista hacia el estudiante por tanto yo siempre lo voy a coger es cierto que ustedes no siempre van a tener las evidencias para hacer una denuncia y cuando ocurren esos casos la verdad es que mejor no hacerla porque sabemos los resultados yo concuerdo con la colega que ahí va a haber una situación en donde yo me veo expuesta yo colegio yo profe el estudiante si muchas veces uno aplica el reglamento interno y le aplica una falta inclusive la superintendencia puede determinar que ese niño se vuelva a reintegrar a las aulas y eso genera un ruido terrible y es de verdad una super mala experiencia y no se la recomiendo creo que siempre frente a situaciones complejas hay otras salidas frente al tema la universalidad la selectividad y la prevención indicada lo que yo dije es que bajo mi perspectiva hoy día los programas de prevención universales quedaban cortos para la realidad actual ¿si? no significa que yo pueda modificar la clasificación indicada primaria secundaria terciaria como modelo médico o modelo de atención de salud lo que yo digo es que creo que bajo mi experiencia las estrategias de universalidad existente quedan cortas para la realidad cuando hay tema de sospecha lo que uno no debe hacer es el tema de involucrar al alumno en alguna sanción en alguna medida pero la PDI si le permite a uno ir y hacer la denuncia y poner lo que uno sospecha y ellos hacen la investigación externa al colegio y en ese tipo de denuncia ni siquiera el nombre de uno queda vinculado a ningún tipo de cosa entonces uno al final lo hace buscando la protección del espacio en el que uno trabaja y la protección en general de los estudiantes pero frente a la sospecha si se pueden hacer cosas y es una de las cosas importantes de hacer eso y ellos mismos le van entregando unas herramientas para tener acceso directo poder hablar con ellos y ¿sabes? me llevo el relato de tal persona que hubo un traficante dentro del colegio de nombre tanto piden los datos y ellos investigan y uno no queda vinculado entonces hay harto para hacer en ese ámbito para ir protegiendo el espacio externo e interno del colegio en ese sentido hay muchas veces donde lamentablemente ni siquiera dentro del colegio se puede mantener la confidencialidad de los casos y las situaciones asociadas a un posible consumo y tráfico entonces se da esa vulnerabilidad esa vulneración hacia la la vida privada y se expone sí o sí la familia los apoderados y se comienzan a generar elementos que van en completa con un completo impacto negativo hacia la convivencia y clima escolar pero a mí me parece que esa es la manera que debería ser o sea sin duda uno debería poder tener a todas las organizaciones a disposición del colegio para que te colaboren y no para que te te mermen tu poca capacidad de toma de decisiones ¿sí? pero pero bueno me dicen que tengo que cortar esta es solo 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 un marco chiquillo ahora comienza la discusión comienza el trabajo práctico comienza una etapa donde ustedes van a tener que mirarse a sí mismos mirar al colegio llevarse ideas propuestas y todo todo este trabajo grupal que se viene va a estar a cargo de de Marcela de Mario de Claudio así que yo me despido espero haberles dado una pincelada histórica comprensiva a este fenómeno el mensaje es positivo quiero que nos alentemos entre nosotros y que y que básicamente veamos este destello de luz frente a muchas oscuridades las que nos movemos quizá a diario ¿sí? así que eso que tengan una muy bonita jornada y gracias por escuchar aplausos gracias Gracias.